La selección de Bolivia a Santi llega con posibilidades matemáticas y claras de ir al Mundial. Y todo ese sueño mundialista pasa por ganar en la Venezuela. No se pueden dar el lujo de perder contra la última de las eliminatorias. Así lo ven en Bolivia, así lo ve su técnico. Y vamos a estar repasando de una vez la jornada completa de estos partidos para meternos en ese partido. El próximo jueves a las 17 horas, Ecuador frente a Brasil, en Quito. Paraguay también el próximo jueves a las 19 horas frente a Uruguay. Van a jugar allá en Asunción. Chile recibe a Argentina el jueves también a las 8 y 15 de la noche. Ya nos metemos el día viernes. Colombia recibe a Perú en Barranquilla. Colombia versus Perú en Barranquilla. Partidazo ese. Porque uno está cuarto y otro está quinto, pero tienen 17 puntos los dos. Así que ese va a ser un real partidazo allá en Barranquilla. Venezuela, Sierra contra Bolivia el próximo viernes a las 6 de la tarde en la ciudad de Varinas. Vamos a repasar rápidamente la tabla de posiciones para seguir debatiendo sobre estos partidos. Brasil, clasificado, tiene 35 puntos. Argentina tiene 29 en segunda. No va a estar Messi en esta fecha. Ecuador es tercera con 23. Colombia es cuarta con 17. Perú cierra el puesto de repechaje en el quinto lugar con 17. Ya decíamos, tienen los dos 17. Colombia es cuarta porque tiene menos uno. Y Perú tiene menos cinco. Chile tiene 16 puntos. Uruguay tiene 16 puntos. Los dos están sexto y séptimo. Bolivia tiene 15 puntos y está octavo. Imagínate. Bolivia está ahorita mismo a dos puntos del repechaje y del cuarto lugar. Increíble. Todo lo que se va a jugar Bolivia el próximo viernes en Venezuela, mamita querida. El noveno es Paraguay que tiene 13 puntos. También tiene posibilidades matemáticas. Un poquito más comprometido, pero también tiene oportunidades Paraguay. Y cierra Venezuela con 7 puntos. Venezuela que matemáticamente no está eliminada. Obviamente tendría que ocurrir una película de fantasía para aspirar al quinto puesto del repechaje. Pero todavía no está ese asterisco puesto oficialmente. Así que Venezuela hasta que no tenga ese asterisco debe salir a ganar y seguir engarnando ese proceso mundialista para el 2026, Santi. Sí, totalmente. César Farías que va a jugar uno de los partidos más importantes de su carrera en Venezuela, pero contra Venezuela casualmente. Hay dos puntitos de la zona de clasificación, como decías. Además, viene a golear 5-0 a Trinidad y Tobago, los amistosos que jugaron allá antes de tomar vuelo para acá. Obviamente con su equipo completo, el que se conoce de memoria. Todos los jugadores, no sé, el 80%, el 85% juegan ahí en la liga local. Un partido que yo creo que, a ver, está raro el ambiente un poco porque hay mucha gente que ya de por sí, no sé, sacan los números. Otros dicen, bueno, con Bolivia no hemos perdido desde el año 1990 y dale. Pero esta es una Bolivia muy distinta, creo yo, por lo menos con lo que ha hecho Farías, a la Bolivia que era última en las últimas eliminatorias. Así que, y él va a hacer un debut de Pekerman, que sí, se cuenta con la gran mayoría. La única baja de peso, creo que es Ángel Herrera, individualmente en cada posición. Así que, igual yo creo que va a ser un partido bueno, vistoso, porque no creo que Bolivia salga a defender un empate del 1 al 90. Y Pekerman tampoco va a querer dejar mal y baja en su estreno, aparte jugando de local. Así que, yo creo que se vino un buen partido, un buen rico análisis, tanto táctico como de los jugadores, de las variantes que pueda tener cada uno. Así que, bueno, ya con mucha expectativa, apenas es lunes y ya parecía que fuera a ser mañana el partido. Santi, mientras doy mi punto de vista del partido, mi análisis, te invito a que vayas haciendo tu once probable, o el once que a ti te gustaría, obviamente, que pare Pekerman. Ya yo lo tengo aquí, pero vamos a darle chance a Santi también que lo vaya armando. Mira, sí, el grueso de jugadores de Bolivia pertenece a la liga local, pero en estos días estaba leyendo información de justamente la selección verde y ya hay un once con jugadores que están en el exterior. O sea, eso meses atrás no se había visto. Muchos jugadores ya han firmado contrato afuera, están regados por el continente y también algunos han ido a Europa. Algo también de lo que ha podido desarrollar allá César Farías. Él sabe que necesita que sus jugadores referentes empiecen a tener un roce internacional en otras ligas o en otro fútbol. Algo que vaya enriqueciendo esa selección de Bolivia. Así que, por lo menos, un once ya arman con jugadores en el exterior. Así que, ojo con eso, que la selección de Bolivia está teniendo también protagonismo fuera. O sea, un jugador importantísimo en esta selección de Bolivia como es Marcelo Moreno Martins, quien es el goleador de las eliminatorias con nueve goles. Está por encima de Neymar y Messi, que tienen siete y seis respectivamente. Cristian Cueva tiene cinco y Lautaro Martínez tiene cinco, al igual que Luis Suárez. Bueno, por encima de ellos está Marcelo Moreno Martins, quien, bueno, pasa de los treinta y pico de años, siempre ha tenido el sueño de jugar en un Mundial y nunca había estado tan cerca como ahora y está de la mano del seleccionador venezolano César Farías con ese último cartucho por quemar para ver si antes del retiro puede estar en una cita mundialista.